Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este escenario a la monumental Arena México. Hoy para ustedes una batalla estelar que promete grandes emociones, lucha de damas a lucha libre, deporte espectáculo que tiene magia Leobardo Magadán. Tal es así, Miguel Linares y Rodríguez. Señoras y señores, dos mujeres que están en el candelero, en el rombo de batalla de 6x6 de la México Catedral, Amapola, en su calidad de monarca mundial, que enfrenta por vigésima junta ocasión a una rival de mucha experiencia como Marcela, una mujer que no necesita grandes presentaciones, tiene gran experiencia en el río. Efectivamente, Casanova, Discal y señoras y señores, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos. Marcela que debutó en el año de 1985 y Amapola en el año de 1997. Como diría la telenovela, dos mujeres un camino, hoy es dos mujeres un campeonato, Miguel Linares. Así es, efectivamente. Además, Marcela ha sido campeona mundial y ha sido campeona nacional. Ha sido ya retadora a este campeonato. Vamos a ver si en esta ocasión se le hace salir hoy convertida nuevamente en monarca universal. Y ya más de tres años de Amapola como monarca mundial. Esto tenemos para todos ustedes. ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitaneando al bando de los rudos, líder de los cancerveros del infierno, es todo un maestro, el maestro PIRUS. Capitaneando al bando de los técnicos, toda una estrella de la lucha libre mexicana. Aquí está el desfile de bellas, señoras y señores. Son las EDECARES del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, con el valiente y Yoshihashi. Este japonés. Que bueno, pues... Ya... En esta temporada ya lleva buen tiempo aquí en nuestro México, aprendiendo los secretos del catch. Y en este duelo frente al valiente. Los tirantes a los brazos. Y ven ustedes una japonesa, bien ejecutada, utilizando ahí la cadera. Este valiente que va hacia la esquina técnica para realizar el relevo. Y viene sangre azteca, frente a VIRUS. VIRUS, el líder de los cancermeros del infierno, VIRUS. Este sangre azteca, en esa incursión que tiene dentro de los científicos, dentro de los técnicos. Existen muchas voces que dicen que sangre azteca debe ser rudo. Pero este permanece en la cueva de los consentidos, en la cueva de los técnicos. Por lo pronto ese VIRUS el que comienza con este dominio. La presa de Bulleca, el tirante al brazo. La malda como rompe este sangre azteca. Luchador de corte internacional. Ya con varios viajes al viejo continente. Aquí lo tenemos ahora. Observen ustedes intentando las espaldas planas. Ahí se está llevando a VIRUS. No prospera. Lo vuelve a intentar. Rompe el contacto. Y ahora VIRUS que va a intentar esta rara compuente. Empieza bien esta lucha con llaveo y contra llaveo. Lorardo Reaño. Sin duda alguna, queridísimo Miguel Hinares y Rodríguez. Cuando aparece VIRUS. El hombre que nació el 9 de diciembre del año del 68. Está sufriendo. Enfrentando a sangre azteca, emperador de Tenochtitlán. El que nació el 5 de noviembre del 75. Hoy sábado que se transmite la lucha a través de Televisa Deportes. Es su cumpleaños, Leo. Ah, pues muchas felicidades. Tocayo y aquí está justamente este que es sangre azteca. Y mañana domingo el mío. Ah, vaya. Bueno, pues felicidades también. Los regalos y los dulces y chocolates a la dirección ya conocida. Las patadas buenas. Sangre azteca recién desempacado de las Europas o los Querétaros. Y viene con ese castigo Yoshihashi. Logra canalizar toda su energía, pero el valiente ya lo tenía cercado. Okumura se lanza. Buenas patadas, pero aquí está este hombre que ya lo auguraba Miguel Hinares. Puede ser una de las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sangre azteca desde todo lo alto. Vamos a ver si llega hasta allá con esas estacas. Está muy lejos. Apenas se llegó. Apenas se llegó. Tuvo que poner la extensión a esas piernas Miguel Hinares. Sí, así es. Estaba muy lejos el objetivo. Sin embargo, bien se proyectó sangre azteca. Ahí está Dragon Lee. Recibiendo el aplauso, el reconocimiento de este público fornecedor de la monumental Arena México. Se lleva en los técnicos la caída. Coordinándose bien el valiente sangre azteca y Dragon Lee. La corra en las alturas. Los rostros bellos. La familia entera que ha venido a disfrutar de este mundo de la lucha libre. No le cambie, amigo aficionado, porque en un instante regresamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero pues! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es parte de la cartelera del Consejo Mundial de la Mejor Lucha Libre del Mundo! ¡Aquí estamos de retorno en este que es el escenario máximo! ¡Vamos a ir a este cuadrilátero con historia y tradición de la monumental Arena México! ¡Ahí está la edecan del Consejo Mundial de Lucha Libre, señoras y señores! ¡Vámonos a las acciones! ¡En la México Catedral, el valiente Wendtacle! ¡Se lanzó con todo! ¡Y ahora, Nueva intentó una rueda de carro! ¡Una agilidad impresionante que está mostrando el valiente! ¡Parece que está en su mejor momento! ¡Se lanza de esta manera! ¡Buenas tijeras! ¡Arrasando con el rival! ¡Lanzándolo por la puerta más cercana! ¡Y se crece ante este público de la México Catedral, Leo Riaño! ¡Fenomenal lo que está haciendo el valiente! ¡Viene la catapulta! ¡Fenomenal! ¡Atención, atención, atención! ¡La gente en la Arena México se enciende! ¡Todos están prendidos! ¡El termómetro marca más de 45 grados! ¡Aparece este que es el impresionante sangre azteca! ¡Debutó el 5 de octubre del año de 1996! ¡Acaba de cumplir años como luchador profesional! ¡Mientras tanto, Virus! ¡También otro de los hombres con experiencia! ¡Él debutó el 20 de abril del año de 1986! ¡El trabajo en equipo! ¡Japón castigando al mexicano! ¡Observen la mejor lucha libre del mundo! ¡La mexicana enfrentando a la que le sigue! ¡A la japonesa Miguel Hinares y Rodríguez Miki! ¡Mágico musical! ¡Bueno, pues aquí están los japoneses tomando a sangre azteca! ¡Lo van a llevar de forma diagonal hacia el esquirero! ¡Se quita! ¡Equivocación aquí de japoneses! ¡Y otras estacas mexicas! ¡Sobre a cubura! ¡Ahí está! ¡Yoshihashi! ¡Patada lateral, patada con giro! ¡Bien aplicada por sangre azteca! ¡Ahí está! ¡Este encapuchado! ¡Muchos traños! ¡Laleador rudo! ¡Hoy científico! ¡El hombre que fue la campeón de vuelta! ¡El campeón de tercios cuando tenemos a Dragon Lee! ¡Frente a Virus! ¡El pequeño maestro! ¡El pequeño gigante de los cuadriláteros! ¡Maestro en las vidas del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Este Virus! ¡Y ahí está el joven contestando golpe por golpe! ¡Intercambiando ahí disparos! ¡Y ahora con el antebrazo! ¡Saca ventaja Virus! ¡Luchador compacto! ¡Luchador compacto! ¡Pero muy completo este Virus! ¡Conocedor de la esencia técnica! ¡Hombre que domina las dos escuelas! ¡La técnica y la ruda! ¡Y ahí está Dragon Lee! ¡Y vean ustedes! ¡Si quiere alcanzar los grandes sitios! ¡Tiene que enfrentar y doblegar este tipo de rivales! ¡Por lo pronto ahí está una tijera a la inversa! ¡Bien ejecutada para sacar a Virus! ¡Aparece Okumura con el antebrazo! ¡Mayor tornaje del japonés! ¡Ahí se crece! ¡Este Nippon Leobardo! ¡Vaya crecida que ha dado en general! ¡Esta batalla! ¡Okumura! ¡En esa respuesta! ¡Se escuchó! ¡Hasta el último rincón de la México Catedral! ¡Dragon Lee! En la posibilidad podía saltar Pero Virus Se percató de esa situación Se adelantó Llega el valiente Llega sangre azteca también En su calidad de técnico Y se arman los cocolazos ahí Enfrente justamente del palco De Televisa Deportes Ya nada más la contestación Okumura controla Yoshigashi hace lo propio El valiente queda en malas condiciones Y el referí El pompín Trata de organizar Apropios y extraños Pero es muy difícil La situación Ya se salió de control Leo Riaño Así es, así es Las acciones en el cuadrilátero Arriba en el sótano Del campo de batalla también Vienen los dos nipones Sobre el mexicano Sangre azteca Enfrentando Kukumura Va de un lado a otro Mientras tanto Virus Este hombre autor intelectual Está orquestando El castigo Con estos dos Gladiadores nipones Sobre el mexicano Mientras tanto Ya en el cuadrilátero Aparece este que es valiente Uno de los gladiadores Que despegaron Aproximadamente hace Dos años Mientras tanto Diagonales en el campo de batalla Ojo porque quiere salir valiente Kukumura y Yoshihashi No lo dejan Virumete Primera, segunda, tercera Cuarta, quinta Patadonto Que de espaldas Uno, dos y tres Que paso tan chévere Señoras y señores Debo informarles Con el canijo A premio Que el caso requiere Que ganaron Los rudísimos Después de la pausa Regresamos Al consejo mundial De lucha libre Y aquí tenemos Amables amigos En este caso El rey del aire De manera espectacular Más adelante Frente A Okumura No se lo pierda Martes 8 de noviembre Arena México A las 19.30 Ahora es lucha estelar Shocker, rush y la máscara Para tejano Averno y volador Y las estrellas Geruinas Del consejo mundial De lucha libre Esta fue la cartelera De las estrellas Del consejo mundial De lucha libre Ahí está La chica de la tercera Mostrando el cartel Indicando que es La recta final De este combate Pero será caída Vámonos a las acciones La cosa está Que arde Dentro y fuera Del cuadrilátero Josihashi Ahí Sobrevaliente Y dentro del cuadrilátero El castigo de Virus Y los nipones Para Sangre Azteca La patada ahí Ahora el encapuchado Mexicano Este combinado México-Japón Funcionando perfectamente Ahí está el líder Que es Virus Hace gala De su fuerza De sus conocimientos Sangre Azteca En problemas Hacia afuera del cuadrilátero Cuando aparece Valiente Está solo Y ahí le cayó Primero Josihashi La patada de Virus Les llama la atención Pompini Es que no se ha respetado Aquí el reglamento El relevo No se ha Ejecutado Como debe ser Y los cerrudos Son los que mandan Leonardo Reaño Así es Así es Miguel Hinares Y Rodríguez El castigo Hacia La nueva figura Del Consejo Mundial De Lucha Libre Dragon Lee Ojo porque quiere No Tremendo Tacleadón Lo mandaron Hasta la Colonia Roma ¿Cómo ves Magal? Si le quebraron Sus huesitos Al Dragon Lee Un luchador Que hay que decirlo Se ha preparado Intensamente En el gimnasio Tanto física Como En materia de conocimientos Y vean que Tacle tan impresionante ¿No Leo? Así es Así es Al mero estilo Del fútbol americano Mientras tanto Señoras y señores Niños y niñas Encienden los focos